Hola a todas, bienvenidas a Patrones Mujer. En el vídeo de hoy vamos a explicar la confección del modelo que veis en la foto. Cogemos lápiz y papel para apuntar los materiales. Las explicaciones del patrón las podéis encontrar en la revista Patrones Infantiles número 14. Una vez que tenemos el patrón calcado de la revista vamos a cortar por la línea de la talla que vamos a hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a un centímetro y los bajos están marcados con piquetes o a plomos. Vamos a comenzar a hacer el peto, doblamos el tejido al ancho de la pieza que estamos cortando, que en este caso sería la falda de la espalda, la colocamos esta pieza de patrón en el doblez, la sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. Continuamos con la falda del delantero y hacemos lo mismo, la colocamos en el doblez del tejido, sujetamos con alfileres la pieza del patrón y recortamos alrededor. Continuamos ahora cortando lo que es la parte de arriba del peto, colocamos esta pieza también el doblez, sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. Esta es la pieza del corte del bolsillo igual, se dobla el tejido y cortamos esta pieza. Este sería el tirante del delantero, doblamos también al ancho de la pieza del patrón, sujetamos con alfileres y recortamos alrededor. Este sería el remate del bolsillo, también cortamos alrededor la pieza del patrón. Este sería el tirante de la espalda que le cortamos en tejido sencillo. Esta pieza es donde va luego la goma puesta, atrás en el tirante lleva una goma y esta sería la pieza. Continuamos cortando las cinturas, doblamos el tejido y colocamos la pieza del patrón en el doblez y la recortamos alrededor. Se cortarían dos piezas de cintura. Esta pieza la volveríamos a cortar otra vez de nuevo. Damos los piquetes a plomos antes de quitar el patrón del tejido. Marcamos las mitades. Vamos a cortar a lo que sea el forro, doblamos el forro, colocamos el doblez, el peto, la parte cortamos alrededor. Cortamos de entretela el remate de la boca del bolsillo y ahora ya vamos a coser. Estas serían las piezas de patrón. Hemos pegado la entretela y lo hemos remallado alrededor. Remallamos también los costados y el bajo, la parte de abajo de la falda. Este es el peto. Estas son las cinturas. Los forros. Estas son las piezas de tirantes. La goma que va a llevar atrás en la espalda y el bies con cordón que vamos a usar para adornar, bueno, para hacer el peto. Colocamos el corte del bolsillo, el remate del bolsillo encima del fondo de forro. Y lo vamos a colocar así como veis encima, por el derecho del forro. Cogemos la falda del delantero y justo en la boca del bolsillo vamos a colocar un bies con cordón. Lo apoyamos en la costura y lo cosemos a la falda. Ahora encaramos el fondo del bolsillo con la boca de la falda, con la boca del bolsillo y lo vamos a coser encima del bies. Luego le volvemos hacia el revés y colocamos encima del corte del bolsillo. Nos fijamos en los piquetes. Este sería lo del costado y este de la parte de arriba de la cintura. Y ahora ya cerraríamos lo que es el fondo de bolsillo alrededor. El otro bolsillo le vamos a hacer igual que este. Ahora cogemos la espalda, encaramos el derecho y vamos a cerrar los costados. Este sería un costado y este sería el otro costado. Luego le pasamos un punto a la parte de arriba de la cintura para rizar la falda. Vamos a comenzar a hacer el bolsillo. Colocamos la pieza de remate encima del fondo de bolsillo y la vamos a coser alrededor con un pespunte. Fijaros que tenéis que tenerla remallada, esta pieza de remate. Cogemos ahora lo que es el bies con cordón y lo colocamos encima de la boca del bolsillo. Nos colocamos también un prensatelas lateral para poder aproximarnos todo lo que podamos al cordón. Cogemos ahora el fondo de bolsillo y lo colocamos encima. Y vamos a coserlo también en la boca del bolsillo para rematarle. Ahora le damos la vuelta hacia el revés. Colocamos ahora encima lo que es el corte de bolsillo y cerramos el fondo de bolsillo alrededor. Ahora por el derecho sujetamos en la parte de arriba de la cintura el bolsillo y también lo sujetamos en el costado. Rastamos con la mano para que quede asentado el bolsillo y le sujetamos en el costado también. El otro lo haríamos igual que este. Vamos a cerrar los costados. Empezamos a coser por la parte de arriba de la falda. Fijaros que yo tengo el remallado también todo alrededor lo que es el bolsillo. Antes de cerrar los costados tenéis que remallar el bolsillo alrededor. Ahora hacemos lo mismo con el otro costado. Igual empezamos por la parte de arriba de la cintura y cosemos hasta abajo de la falda. Vamos a pasar un pespunte alrededor de la cintura. Pasamos primero uno a medio centímetro. Los costados de la falda también tenéis que remallarlos ahora antes de hacer este pespunte. Le pasaríamos el primero a medio. Y luego en paralelo le vamos a pasar otro pespunte. Como al centímetro le pasaremos el segundo pespunte. Ahora vamos a continuar con el peto y le vamos a colocar también un bies con cordón de adorno. Vamos apoyando lo que es la costura y lo vamos a ir adaptando con los dedos alrededor de la parte de arriba del peto. Colocamos ahora el forro encima encarando el derecho y lo vamos a coser también alrededor. Colocamos la patilla lateral y vamos a colocar el bies de adorno. Vamos apoyando en la costura y vamos cosiendo alrededor del peto. En la parte de arriba del peto, al tener una curva chiquitita, tenéis que ir girando con cuidado. Darle también unos piquetes para que podáis girar bien. Este es el otro lado y hacemos lo mismo. Igual damos unos piquetes. Giramos y vamos cosiendo. Llegamos al final, rematamos y cortamos el bies sobrante. Colocamos ahora el forro encima. Vamos a ir cosiendo por el lado del tejido para ir viendo el pespunte. Y seguimos con la patilla lateral para poder ir cosiendo lo más pegado que podamos al cordón. Vamos girando y vamos cosiendo el peto. Aplastarlo bien con la mano para que no haga bolsas y ya cuando lleguemos al final, rematamos. Fijaros que esté bien puesto el cordón. Tenemos que planchar bien el peto. Estos serían los tirantes, los doblamos a la mitad y vamos a cerrarlos a lo largo. Este sería uno y este sería el otro tirante. Luego los montaríamos encima una vez que los hemos dado la vuelta y los colocaremos en la otra pieza que tenemos. Luego con ellos dentro cerraríamos la otra pieza donde va a llevar la goma. Lo vamos a hacer como veis en el vídeo, lo haríamos así. La goma la vamos a colocar ahí en el corte. La remataríamos con un pespunte y luego daríamos la vuelta hacia el derecho a la parte del tirante que queda abajo. Vamos a empezar a cerrar los tirantes. Los doblamos a la mitad. Cosemos el lateral, giramos y le cosemos todo a lo largo. recortamos con la tijera cortamos las esquinas lo metemos hacia adentro con los dedos y con algo que tenga punta le damos la vuelta hacia el derecho en este caso es un destornillador sacamos las esquinas y el otro lo haríamos igual se plancharían. Ahora los montamos uno encima del otro y envolvemos con el tirante que queda en la parte de atrás rematamos ahí en la parte de abajo los dos tirantes uno encima del otro giramos la máquina y con los tirantes dentro de la otra pieza vamos a cerrar esta pieza a un centímetro tenéis que cerrar el tirante pero no pillarlos de abajo para poder darle la vuelta hacia el derecho cortamos las esquinas un poco el tejido sobrante también antes de darle la vuelta tenemos que colocar la goma cosemos la goma encima como veis y ahora ya daríamos la vuelta hacia el derecho tiramos hacia abajo del tejido y ahora en la parte de abajo remataríamos la goma con el tejido este trozo de goma es un poco un trozo de goma para ajustar el tirante que sería mejor de unos 10 centímetros y así nos quedarían los tirantes cogemos la cintura de la espalda y la vamos a unir al peto encaramos los derechos la cosemos a un lado del peto y al otro lado del peto tenemos que dejar la costura libre de la parte de arriba para coser ahora lo que es el tirante que le colocamos en la parte central de la cintura cogemos el otro lado de la cintura encaramos y la vamos a ir cosiendo por la parte de arriba llegamos al costado volcamos ahora giramos lo que es la parte de la cintura y coseríamos también el costado dejando en medio lo que es el peto este sería un lado y este sería el otro unimos las cinturas y ahora en el costado la volcamos la giramos haciendo encarar el derecho y coseríamos los laterales cosemos también una goma en la cintura de la espalda vamos a coser la cintura ahora al peto encaramos los derechos y fijaros apoyamos en la parte de abajo de la cintura y dejamos el centímetro de la cintura en la parte de arriba este sería un lado del peto vale ahora cosemos la cintura en el otro lado también dejamos el centímetro libre en la parte de arriba del peto para poder rematarla con la otra cintura vamos a unir también la parte de arriba lo que es el género y el forro para que no se mueva colocamos el tirante en el centro de la cintura le hallamos el piquete y justo en el centro sujetamos por el lado del derecho de la cintura sujetamos el tirante cogemos ahora el otro lado de la cintura de la espalda y encaramos cerramos el costado se puede decir el lateral del peto clavamos la aguja giramos y cerramos las dos cinturas por la parte de arriba vamos cosiendo la cintura llegamos al otro lado y hacemos lo mismo clavamos la aguja giramos la cintura rematando lo que es el lateral del peto y de la cintura queda rematado y dejamos en medio lo que es el peto damos la vuelta y así nos quedaría rematado si veis que es grueso le cortarle la esquina vale recortamos ahí la esquina y la parte de arriba también la podéis recortar un poquito si veis que hace grueso y ahora ya le damos la vuelta y veis como queda rematado vamos a pasar un pespunte también a la parte de arriba de la cintura vale sacamos con los dedos el borde de la costura y le vamos pasando un pespunte al borde esta sería la falda vamos a planchar el bajo y le vamos a hacer un bajo a la máquina doblaríamos el centímetro y luego dos centímetros entonces para que os resulte más fácil es mejor que lo planchéis a la parte de arriba si os fijáis le hemos rizado o sea tenéis que tirar del hilo de la canilla y ahora vamos a coser la falda a la parte de arriba hallamos el centro de la falda del delantero que lo hacemos coincidir con el centro del peto la costura del costado de la falda con la costura del costado del peto donde hemos conseguido la cintura vamos girando la falda y vamos haciendo coincidir las costuras la parte de atrás igual hacemos coincidir el centro de la cintura con el centro de la falda de la espalda vamos a dejar ahí un hueco porque meteríamos la goma vamos a empezar a hacer el bajo doblamos uno y luego dos centímetros y le vamos a pasar un pespunte al borde del dobladillo es mejor que lo planchéis primero con la plancha porque os va a resultar más fácil y vamos girando la falda y le vamos haciendo un dobladillo con un pespunte en paralelo al borde ya tenemos el bajo terminado de la falda y ahora ya vamos a colocar la falda a la cintura por el lado de la falda lo vamos a ir haciendo porque así podemos ver el rizo empezamos por el costado y vamos adaptando lo que es la falda al cuerpo o la parte de arriba del peto aplastamos con los dedos para que no se enganche la patilla al prensatelas al tener bastante rizo y al ser un tejido que es grueso vamos cosiendo al centímetro importante que hagáis coincidirlos con la costura de costado vale vamos a ir cosiendo hemos cosido hasta el delantero del costado y ahora continuamos con la espalda esta sería la espalda de de la falda tenemos que dejar un hueco al principio me he saltado un hueco y ahora igual tenemos en la espalda tenemos que dejar un trocito sin coser para rematar la goma cogemos la goma de 3 centímetros y con un pasador la vamos a pasar en la cintura de la espalda la vamos pasando sin que se quede retorcida ni que se retuerza para que quede plana cuando la sujetemos en el costado ahora con un pespunte la sujetamos vale ahora ya la hemos sujetado en un lado con cuidado la vamos a sujetar en el otro lado del costado de la falda sacamos ahora por el otro lado quitamos el pasador e igual sujetamos la goma en el costado y ahora ya por último terminamos de coser los huecos que hemos dejado primero en un costado y luego en el otro repartimos ahí el flojo en este lado del costado y ahora cosemos el otro para terminar de rematar la cintura a igual cosemos este torcito y esta costura de la cintura la remallaríamos todo alrededor para dejarla rematada y este sería el peto terminado en la parte de arriba como veis le hemos hecho un ojal y un botón esta sería la parte interior del peto del peto esta es la espalda y este sería el delantero si te ha gustado el vídeo de hoy dale me gusta y compártelo en tus redes sociales síguenos en facebook e instagram donde te vas a enterar antes que nadie de los nuevos tutoriales la cuenta es arroba patrones mujer y como siempre gracias por estar pendiente de mis vídeos de mis vídeos gracias 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 gracias